Muy buenas familia Hortíbanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de vlog de hoy vamos a ver cómo hacer un bebedero para gallinas súper sencillo y que está de categoría. También os enseñaré cómo avanza la siembra de agua y por último veremos cómo está el bosque Miyawaki. Qué ha pasado, qué he sembrado y algunas cositas. Incluso veremos el invernadero. Como veis es un vídeo vlog muy completo. Espero que os guste, dudas, sugerencias o peticiones ya sabéis que tenéis la caja de comentarios. Y ahora sí, sin más que decir, ¡vamos a ello! Mira familia, hoy quiero enseñaros a hacer un bebedero para gallinas o para animales en general con un bidón, un garrafa, como prefiráis llamarle a este cacharro. Comentaros que voy a hacer esto, ya lo hice hace muchos años, no con estos bebederos que ahora os contaré por qué, lo hice con otro tipo, pero lo hice con uno blanco. De hecho creo que tenemos las fotos en Instagram, si no me equivoco. Y el sol lo hizo añicos. ¿Por qué voy a usar esta garrafa o este bidón? Pues muy sencillo, los tengo estos desde hace mucho tiempo. Están súper limpios, no tienen ningún producto. De hecho era producto ecológico, tampoco pasaría nada. Y los tenía a la intemperie. Los tenía por ahí tirados, al sol, con la lluvia y aguantan carros y carretas. Esto es una maravilla. Esto es muy duro. Esto de aquí es un material muy resistente. Y yo creo que si me sale bien la jugada, va a quedar un bebedero muy chulo. Y además, este en concreto, tengo la suerte de que tiene un marcador de nivel. Entonces puedo ver cuánta agua les queda. Seguramente también tenga que hacer algún hoyito por aquí, un par, para que el aire pueda pasar y la cazoleta esa se llene, porque si no, no se va a llenar, por el tema de la presión. Pero yo creo que puede quedar un bebedero bastante chulo. En cuanto a los bebederos, son estos de aquí, son muy económicos, lo venden por internet, en muchas páginas de estas chinas, con todo mi respeto a China, pero son páginas chinas, o de dueños chinos. Y la novedad es que no tienen un pezoncillo ahí dentro que la gallina tiene que ir picando para que gotee, porque a las mías eso no les gustaba. Sí lo hacían cuando tenían sed, pero yo veía que lo pasaban mal y al final le ponía otro tipo de bebedero, que también os tengo que decir a los fabricantes de bebederos, de animales de compañía, duran lo que duran. Si a los que os interesa seguir vendiendo, y es normal, es el negocio, pero un año y el sol los hace trizas, o por lo menos aquí en mi tierra. La novedad de estas cazoletas, que no lo he visto nunca, y ojalá funcione, es que cuando se llenan, tienen ahí dentro un muelle, no sé si se verá en cámara, y cuando se llenan, cierra el paso de agua. Es una maravilla. No sé si funcionará, ojalá que sí, y no me hayan engañado, y pierda el tiempo hoy. Pero bueno, ¿cómo se instala esto? Como veis tiene una palometa detrás, deberíamos de levantar una tapa, meter la mano, y roscar la palometa. Pero como no quiero destrozar la garrafa, voy a hacer con una broca, muy justa un hoyo, y luego quito la palometa esta, y como veis, tiene aquí un tornillo. Lo que podemos hacer es quitarle la palometa, a ver que la quito, ahí. Y si el hoyo que hacemos ahí es muy justito, si nosotros vamos roscando, hacemos el mismo efecto que haría la palometa. Y luego tiene aquí, esta junta, para que no gote. Incluso si hace falta, podríamos ponerle algo de teflón, o algo de silicona. Espero no tener que ponerle nada de eso, y que simplemente con la rosca se cierre, y no nos gote, no nos pierda agua. Pero bueno, voy a por el trípode, voy a por el taladro, voy a poner dos senos laterales, uno supongo que por aquí, y en este lado no voy a poner nada, porque es el nivel, y así lo tengo libre para ver cuánta agua queda, y supongo que se verá bastante bien. No lo sé, porque esta garrafa la tengo un montón de años, y nunca me había fijado que esa línea blanca servía para ver el nivel. Ha sido una novedad que he descubierto esta semana, y dije, pues ya está, ya tengo candidata para los bebederos de las gallinas. Voy a hacer los agujeros, pongo los bebederos, y lo ponemos a prueba, porque la voy a llenar, y vemos qué pasa. ¡Ay, cómo pesa! Porque estas cosas tienen que pesar de todo. ¡Gracias! 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 Voy a hacer con un dedo. Un dos mejor. Así. Se vuelve a llenar. ¿Veis? Se llena hasta que toque y cierra. Es una maravilla. Funciona perfectamente. Me he quedado muy contento con el resultado. Más contento aún de no tener que ponerle teflón, ni cola, ni silicona, aunque si fuese el caso, pues se pone y ya está. Mira, se acaba de encender el riego, ahora mismo, porque lo estoy escuchando los goteros. El nivel vais a poder ver que no lo he llenado por completo, para transportarlo bien ahora al gallinero. Simplemente hasta un poco menos de la mitad. Y ahí veréis los goteros, que no gotean, no queda absolutamente nada. La idea de la rosca ha sido una muy buena idea. Los he puesto a ojo. Si queréis hacerlo más profesional podéis medir. Yo los he puesto simplemente a ojo, a ojímetro, como me enseñaron cuando estudié paraforestal. Una cosa que me he olvidado es poner alguna lona, así que ahora me voy a entretener recogiendo los plastiquitos. Es fallo mío. Si ponemos alguna lona, luego estos plásticos se quitan muy bien. El hoyo lo he hecho después, que también se me estaba olvidando. Y una cosa que quería deciros, que lo ideal sería que este depósito estuviese a la sombra, aparte de para que dure más años, para que no se caliente el agua, sobre todo en verano, o si no poner algún tipo de sombreo. Y por otro lado, no lo he hecho a propósito, les he dado una altura para que la cazoleta pueda apoyar y descansar cuando esté llena. Pero está bien dejar unos centímetros abajo por el tema de los pozos. Todos los pozos, todo lo que contenga el agua malo y tal, que se vaya depositando ahí abajo y no vaya a los goteros. Así estos, bueno, a los goteros, a los bebederos. Hay un pájaro por ahí haciendo unos ruidos muy raros, muy gracioso. Lo que os decía de los pozos, que me distrae el animalillo. Al evitar eso, no se obstruyen, ¿vale? Los bebederos tanto. Y si lo ponemos en horizontal, pues no pasa lo que esto, que está con ligera inclinación y se está... No llega a salirse, pero se llena demasiado, porque tiene la inclinación por aquí. Pero bueno, yo lo veo perfecto. Voy a ponérselo a las gallinas, que aunque son un poco miedosas, a ver si consigo que beban y os grabo algún planito. Y ya luego vemos la siembra de agua y cómo está el mille agua aquí. ¡Gracias! Bueno, con nuestra ayudanta Cora vamos a ver cómo está la siembra de agua. Más que ayudanta, yo diría que es la jefa, que nunca trabaja. Y quería comentaros luego, cuando os enseñe cómo está la siembra, algunas cositas, una pequeña reflexión que creo que es muy importante y me gustaría que, por favor, me escuchéis. Si os apetece, claro. La siembra de agua. Han pasado poco más de tres meses y esto está así. Diréis, Iván, ¿qué ha pasado? Pues yo os lo explico. A las dos semanas de hacer la siembra de agua, yo noté que aparecía esta humedad. Como veis, la zona, el entorno, está seca. Pero dentro del hoyo está muy húmeda. Llegando a estar incluso mojada. ¡Hola! ¡Ahí! ¿Qué pasa? Si me agacho, pues se pone para que la acarice. Veréis que la zona de dentro, como os decía, está mojada. De hecho, si escarbamos, vamos a poder verlo, ¿vale? Esto es el entorno. Tiene una ligera humedad porque está relativamente cerca, pero si me aparto, vais a ver que no. Esto, por ejemplo, de aquí. A ver si puedo romper con la mano porque la tierra está muy dura. Mirad. Esto está sequísimo. Esto es polvo. Pero si escarbamos por aquí dentro que no quiero profundizar, vais a ver. Mirad. Es que hasta me mancha. Esto está mojado. No he empapado, pero sí con una humedad que esto empezó a ocurrir y yo os lo prometo por mi padre, que en paz descanse, a las dos semanas. Yo vine a las dos semanas. Bueno, yo en verdad venía todos los días. Toma, con un palito. Toma. Yo venía todos los días porque cuando haces un experimento o bueno, en mi caso, cuando hago un experimento soy muy curioso como cuando hago una siembra. Me asomo al semillero todos los días hasta que de pronto pum, sale la plantita. Pues a las dos semanas es cuando apareció la humedad y yo pensé, bueno, vamos a ver otro hoyo para que veáis. Yo pensé, ¿será el rocío o será una condensación aquí por la forma, por el hoyo en sí? Pero no. Yo no creo que sea eso porque si fuese el rocío, fijaros las piedras que están fuera y las que están dentro, ¿vale? ¿Cómo cambian? No quiero escarbar mucho porque pienso que si mezclo yo los ingredientes o hago alguna alteración seguramente se perjudique la siembra de agua. Pero bueno, yo creo que salta a la vista porque a veces el ojo humano ve mucho más que cualquier cámara pero salta a la vista la humedad que se genera en el entorno y la que no hay fuera directamente. aquí creo que se ve muy muy bien. De hecho hay piedras fuera ya no sé si han sido los conejos algún animal algún pajarito o Cora porque a veces deambula por aquí esto creo que lo ha hecho Cora pero se ve la humedad de fuera y la sequedad o sea la humedad del entorno del hoyo y la sequedad de aquí. Esta es la actualización que os puedo hacer de la siembra de agua. Mucha gente me ha dicho que puede tardar de uno a dos años o incluso más. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues muy sencillo en principio lo que voy a hacer es que voy a poner plantas ya que también me habéis puesto mucho en comentarios que la salinidad de la zona se puede ver aumentada y tal. Vamos a poner plantas para ver cómo prosperan aquí pondremos una planta en cada hoyito no en el hoyo sino al lado para ver qué pasa y la reflexión que os quería decir sobre esto que por cierto fijaros que crates se formó aquí la reflexión que os quería decir es que en la cajita de comentarios de este vídeo hay comentarios de todo tipo comentarios muy positivos animándome dándome las gracias por hacer experimentos y traer cosas nuevas al canal intentar siempre todas las semanas sorprenderos de alguna forma también comentarios dándome algunos consejos contando su experiencia que lo habían probado y les había funcionado y me parece genial porque dependiendo de la zona pues aquí en montaña yo ya lo dije puede ser más difícil pero en una zona llana o con algunos acuíferos pues puede ser que funcione perfectamente luego están los comentarios negativos los comentarios donde sí que me tengo que poner un poco más serio donde insultaban a mi gente a mi comunidad a mi familia que sois vosotros incluso a mí y a la gente se le hace la boca a veces muy grande con el tema de la salud mental y yo os voy a dar un consejo con esto a la hora de que veas un vídeo y no te guste sea de quien sea vale me da igual que sea mío o de quien sea ves un vídeo y no te gusta vete a ver otro cómprate un saco de boxeo y dale de puñetazos pero no pongas un comentario negativo porque no sabes cómo está esa persona no sabes su situación no sabes su trayectoria su trabajo no sabes si ese día está mal vale y perdonad que me ponga tan serio pero no sabes cómo está ese día y no sabes cómo va a terminarlo y puede ser que tu comentario sea el detonante de algo muy serio de algo que te vas a arrepentir toda tu vida así que mi consejo es que si no te gusta le das una manita para abajo cierras te desuscribes te vas a pasear te vas a pegarle un saco te vas a ver otro vídeo te pones música te relajas pero no pongas un comentario feo y ahí lo dejo vale perdona que me haya puesto muy serio con esto pero me parece un tema que poco se habla de él y deberíamos de tener muy en cuenta lo dicho voy a poner unas plantitas si queréis decirme ya sabéis que estos vídeos siempre os hago peticiones de este tipo decirme en los comentarios si os gustaría que veamos más actualizaciones de la siembra de agua también ponerme en los comentarios si se aprecia por favor porque yo en la pantalla no lo veo bien pero yo creo que sí que se ve de hecho en la tierra se ha visto bastante pero decirme si se aprecia la humedad que se genera y también que os ha parecido la actualización con el tema de la siembra de agua y bueno ya sabéis que cualquier petición que tengáis bienvenida es vamos a ver el bosque alimentos Miyawaki a ver cómo está en este tiempo vamos con la actualización del invernadero y el bosque Miyawaki es un bosque muy especial que vimos hace poquito como hacerlo en el canal la verdad es que todo va creciendo bastante bien y está cambiando mucho en primavera esto realmente tiene que ser un espectáculo no os preocupéis porque vamos a hacer un seguimiento durante varios meses siempre que me estéis preguntando por él pues lo vamos a ver en el momento que me digáis ya no me interesa pues no lo vemos pero bueno tiene que ser una maravilla el invernadero si recordáis en ese vídeo no lo vimos o lo vimos muy por encima porque lo tenía bastante abandonado así que para que me choco con la puerta ahora le he dado un poco de caña tengo aquí mis experimentos los semilleros también he puesto rabanitos en el bancal elevado fijaros no he puesto en todo el bancal porque era una barbaridad de rabanitos si sois fieles seguidores del canal sabréis que la primera vez que puse aquí rabanitos puse por todo el bancal ahora se lo he puesto en los dos laterales para distinguirlos más fácil o saber dónde los tengo aquí tengo el rabanito redondo que es algo picante y aquí el rabanito de punta larga que no pica tanto pero también está muy rico diréis Iván eres un bestia has puesto muchísimos tienes que hacer repicados sí pero es que los repicados los uso en ensalada que están deliciosos no tiro nada y también pongo tantos porque lo de la familia la familia está enganchada a los rabanitos no penséis que yo soy que mi alimentación es a base de rabanitos y nada y nada más luego en esta mesa tengo algunos experimentos esquejes que voy haciendo y que si os fijáis veréis que van saliendo poco a poco también aquí tengo esquejes de sauce y llorón que me traje de Madrid que si os enseño las raíces vais a alucinar en colores esta planta es increíble no lleva enraizante no lleva absolutamente nada para enraizar porque esto donde caiga como pilla agua sale automáticamente solo mira voy a sacar las raíces porque yo creo que a través del agua no se ven a ver mirad mirad que maravilla a ver si enfoca mirad es brutal es importante que el nivel no baje mucho porque si se quedan fuera si que se pueden secar ahora las colocaré bien que con una mano me es imposible también aquí en este lado estoy pensando hacer como un mueblecito seguramente lo haga yo de madera o si lo encuentro muy muy barato pues quizás lo compre porque si os fijáis veis este cable que es para una batería y las placas las puse justo ahí detrás no sé si ya estaban la otra vez pero bueno ahora las enseñaré desde fuera y esa placa no tiene nada que ver con eso esa placa la he puesto yo va por aquí el cablecito y es para tener luz por la noche por si vengo al invernadero o por algo que se enciende esta automáticamente también la puedes encender con el mando pero bueno lo suyo es que se encienda cuando es de noche porque es cuando no ves realmente y poco más que contaros del invernadero vamos a pasar al Miyawaki fijaros hay muchas zonas hay que dejar el invernadero cerradito hay muchas zonas donde lo vais a ver novedades pero es porque está bajo tierra he puesto bulbos de estos que hacen flores increíbles también he puesto aquí espárragos justo delante del invernadero luego por aquí esto lo marqué para no pisarlo porque hay más espárragos las pitallas estas las saqué fuera porque hacía bastante frío y digo vamos a ponerlas a prueba y de momento están aguantando quizás al final se ha visto un poco perjudicada pero ya no sé si es tanto por el frío o por el sol directo y ahí parece que le afectó algún bichillo pero bueno están aguantando y me están sorprendiendo bastante yo pensaba que tenían que estar en invernadero sí o sí por el tipo de cultivo que es luego aquí está la hierba luisa o maria luisa o como queráis llamarla porque tiene muchos nombres han salido muchas hierbas espontáneas tiré muchas semillas de planta que hace flor y atrae fauna auxiliar y aquí mirad a ver si quiero enfocar como están saliendo florecitas por todas partes porque la idea es que esto pues sea un vergel en realidad que no se me olvide enseñaros la placa ¿vale? esta es la que da luz a la parte dentro del invernadero y esta es la que va a dar luz a la batería que tengo que poner ahí en el armario ¿por qué no la he puesto todavía? pues muy sencillo porque si la pongo y se activan los goteros o empieza a gotear humedad de la condensación seguramente se moje y se estropee bueno y tras la interrupción de un bonito avión que no tenía otro sitio que pasar que justo por encima nuestra continuamos con el Miyawaki nada aquí tengo las datileras que por si alguna vez os animáis a germinar dátiles comentaros es que son muy 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 lentas ¿vale? es una planta de crecimiento súper lento en principio las puse ahí pero no descarto cambiar de hecho el Miyawaki va a ser como una especie de experimento y hay muchas plantas que no descarto en algún momento cambiarlas de sitio por cuestiones de espacio y practicidad esta planta de aquí no estaba ¿vale? ahora mismo no recuerdo su nombre porque las plantas de jardinería no sé si a vosotros os pasa pero a mí me pasa mucho me cuesta quedarme con el nombre pero es una que hace como unos plumerillos rosas que es que en primavera tengo unas ganas increíbles ver si este año agarra bien y los hace porque tiene que ser alucinante el eucalipto guni la poliomenta se va expandiendo por todas partes manzanilla las alcachofas van rebrotando porque cuando las planté tiraron las hojas pero la alcachofa no os preocupéis porque a mí me ha pasado de plantar alcachofas en anteriores huertas ver que se morían todas y decir bueno pues las voy a quitar por la razón que sea se me olvidó quitarlas y os garantizo que al poco tiempo salen no están muertas simplemente han perdido hoja pero tienen que rebrotar bueno por este lado tenemos el paraguayo que está sacando unas flores también súper bonitas a ver si consigo ese enfoque mirad ya está hinchando las yemas florales la hierba luisa o maria luisa el membrillo allí está la ruda también traje una ruda del jardín esa es la ruda normal y esta es la ruda silvestre y ha agarrado está viva lo que pasa es que le cuesta remontar luego también visteis que pusimos pensamientos algunas rocas estas plantas también son nuevas que he puesto por por darle un poco de de vidilla no quiero pisar mucho porque si os fijáis vais a ver mucho regenerado así que lo vamos a ver un poco desde lejos el caviar cítrico luego esto es una higuera que hice yo de semilla y pensé que estaba muerta pero mirad ya está sacando dos hojitas dimorfoteca naranja que no tenía y como hibride con las mías blancas o las moradas eso va a ser una maravilla también esta es otra que me traje de Madrid para hacer aquí un poco de de bulto luego las lavandas todas están empezando a sacar flor y las parras a ver si puedo pisar en alguna zona que no haya nada las parras igual están empezando ya a estallar mirad que maravilla y a hinchar yemas por todas partes esta es la la rubí roja sin pepitas luego también espero que pronto salgan las dahlias los yacones se han quedado sin hoja ya no sé si tanto por el frío porque han terminado su ciclo no sabría deciros así que no descarto desenterrar los yacones por ahí tengo más plantas enredaderas aquí ha salido no recuerdo si ha salido o si lo puse yo un yantén luego esta es moringa que decís no tiene hojas está muerto es un palo esperados a primavera que le pasará lo mismo que a la higuera esa irá rebrotando los frutales grandes no os he dicho nada pero bueno son ciruelos este es el níspero que ya no tiene flores pero están cuajando veis que hay nísperos chiquititos por todas partes tengo que interruptorarlo mejor porque siempre que le pongo una cuerda se rompe fijaros la de abajo no se ha roto pero la de arriba todas se han roto y si veis que está todo bastante mojado es que riego por las mañanas tempranito o ya por la noche atardeciendo para que aproveche más el agua con ese sol que no llega a calentar es una cosa que estoy probando yo a nivel personal y lo hago con ese aspersor que gira en todas direcciones y la verdad es que moja bastante bien lo hago en dos fases una ahí y luego la otra lo tengo que poner por allí porque si no no mojaría toda la parcela no es una parcela que sea gigante pero bueno tiene su tamaño ahí vais a ver un montonazo de semillas que están brotando a lo loco un tronco que puse la morera salvia luego ahí hay fresas bueno fresones vamos a ver es que fijaros porque no quiero pisar mucho para no dañar el regenerado si no esto no tendría sentido mirad que fresas que maravilla y la pusimos hace nada y allí igual aquí ya está rojísima voy a tener que empezar a cosechar ya ha visto la perra algún conejo por ahí voy a tener que empezar a cosechar o si no lo más probable es que se la coman los pajarillos por aquí un clavelillo de esos que se ha tumbado por el viento porque estos días hemos tenido unos vientos alucinantes de hecho se me ha roto alguna rama de algún frutal más fresas allí puse un chayote que le está afectando un poco el frío quizás lo saque muy pronto pero bueno lo voy a dejar porque eso es una máquina del rebrote si rebrota mi idea es que se cubra toda esta valla de chayote más la valla goji que no se ve porque no tiene hojas pero bueno está ahí falta que que agarre fuerte luego también hay muchas dalias por este lado también está la consuelta enterrada que es que el problema que le veo a estas fechas es que hay mucho bulbo bajo tierra entonces no se ve realmente lo que hay luego estos son albaricoques este también la frambuesa arándano puse allí que lo tenía por ahí suelto estos son avellanos de esquejes así que no hace falta injertarlo más flores plantas de la zona autóctonas porque aquí han ido saliendo más semillas todo esto yo no lo no lo he traído de planta ha salido de semilla lo cual en esta parcela es todo un reto porque por si no lo sabéis yo tengo muchos conejos y hacer esto en esos bosques de alimentos es inviable o sea tú pones algo de semilla y le has hecho una ensalada de brotes a los conejos que te lo agradecen mucho pero no van a prosperar ya os lo digo yo luego hay más parras la monstera deliciosa que tengo esta y aquella de allí que aquella no está tan bien como esta esta parece que ha agarrado mejor luego esta era una venónica repens o algo así se llama que es una tapizante dije me gusta allí puse unos unos frambuesos también luego y por aquí kiwis bueno kiwiños creo que son los to de riego más clavelillos la alcachofa esta que parece que está muerta pero ya os digo yo que no que rebrota de hecho se la se la ve por aquí rebrotando por ahí y por ahí dentro se ve bastante bien la caña de azúcar el nogal y por aquí más fresas y luego hay muchísima cosa verde chiquitita que hasta que no empiece a crecer pues no lo voy a saber y también seguro que me he dejado muchas plantas pero no os quiero aburrir diciendo el nombre de todas las plantas porque no son no son pocas luego los esquejes que hice de morera también lo vais a ver aquí como están rebrotando y están saliendo muy bien todos es una maravilla es un truco que probé simplemente dije a ver clavo el esqueje en una zona de gotero porque siempre va a tener humedad y me despreocupo pues está funcionando no lo descarto hacerlo con más plantas y bueno si me pusiese tiquismiquis eso es una manzanilla esto es un caviar cítrico de semilla esto es un hisopo que está gigante ya y poco más tengo que volver a acolchar lo que pasa que como hice tanta siembra me he dado un poco de respeto ponerme a acolchar a lo loco y por ejemplo tapar estas florecitas o sin darme cuenta aplastarlas y dije bueno pues vamos a acolchar cuando todo crezca un poquito más así es como está el Miyawaki yo creo que es una actualización importante tampoco quiero aburriros y hacer un vídeo muy largo mirad el aloe desde que está aquí en la sombra está precioso y nada ya me diréis que os parece el bosquecito en los comentarios y sobre todo decirme si queréis que en primavera cuando salgan las dalias las consueldas todos los bulbos de flores que he puesto y todo cuando todo empiece a brotar y a cubrir más los árboles estallen en flor y hojas si queréis que en primavera hagamos otra actualización del Miyawaki ponedmelo en los comentarios bueno familia hasta aquí el vídeo vlog de hoy espero de todo corazón que sea de utilidad como siempre os digo cualquier duda petición aprovechar la cajita de comentarios para nuevos vídeo vlogs por pantalla os voy a poner los típicos botoncitos por si queréis uniros totalmente gratis a la familia Hortibarena o si queréis haceros miembros también os dejaré un vídeo que está de categoría y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!